Hay más recomendaciones, ¿no? Sí, señor, porque esta es una noticia que me hincha el corazón y me alegra mucho porque nosotras las mujeres somos muy emprendedoras y en Cali alrededor de más de 120 mujeres se graduaron del programa Mujeres Emprendedoras 2014, realizado por la Fundación WWB Colombia y la Fundación Junior Achievement, después de tres meses de capacitación en el manejo del presupuesto, ahorro, liderazgo, trabajo en equipo y finanzas personales, entre muchos otros temas de educación, estas 120 mujeres se graduaron. Qué chévere, qué chévere. Qué bonito, qué bonito eso y felicitaciones a estas 120 mujeres emprendedoras. Que se ha desarrollado además con éxito en alrededor de 39 países de Latinoamérica y esta es la segunda vez que se hace en Colombia para capacitar a las mujeres en temas de educación financiera. Me serviría a mí. Rueda, rueda, Mupi. Mujeres Emprendedoras es un programa que nace en Paraguay con Junior Achievement. Llega a Colombia en 2013 en alianza con la Fundación WWB Colombia y en este momento estamos con el patrocinio de Gerdau Diaco para poder beneficiar a mujeres del municipio de Cota en temas de emprendimiento, educación financiera y liderazgo.